¿Qué pasa si se puede convenir voluntariamente el pago de una multa pecuniaria por incumplimiento de una norma de convivencia? Y en este caso, en el caso que nos consulta, el equivalente de esa multa es a 10 recibos de condominio. Ella nos explica, hace una explicación bastante extensa de su situación, que vamos a resumir de la mejor manera, pero dice que ella recibe en el mes de julio el aviso de cobro donde se le indicaba que tenía una deuda de 158 dólares, bajo un concepto que se denominaba aporte por uso de estacionamiento. Cuando ella pregunta de qué se trata este aporte por uso de estacionamiento, tiene la respuesta de que se hizo una reunión ese día con, perdón, que ella solicitó una reunión con la Junta de Condominios, y lo que tuvo conocimiento es que el incumplimiento se estaba realizando esa multa o ese aporte por un incumplimiento de una prohibición de la normativa interna o del reglamento interno del condominio. Esta normativa dice que está prohibido usar el uso de estacionamiento para lavar vehículos, someterlos a reparaciones mecánicas y que no sean de carácter urgente. Y quienes incumplieran esta norma estaban obligados a pagar el equivalente a 10 recibos de condominio expresado en divisas. Ella da una explicación de por qué se utilizó el vehículo en esa oportunidad para atender una emergencia, pero la situación persistía y ella quiere saber si esto de alguna manera es legal. El hecho de que se le pretenda sancionar como morosa porque tiene esa multa que no fue consultada. Trató de hacer una conversación con algunos miembros de la Junta y ella dice que la Asamblea de Copropietarios decidió mantener esa Junta y esa multa fue una decisión tomada en Asamblea y que ella le pareció muy extraño porque en esa Asamblea a la cual fue convocada la comunidad no estaba el punto de la multa como punto de convocatoria. No había sido establecido entre los puntos a deliberar. Inclusive, si así hubiese sido establecido, es imposible que una comunidad de copropietarios pueda establecer una multa. En fin, esto ha generado un descontento, no solamente de ella, sino del resto de la comunidad, porque ella declara ser una persona que no es incumplidora de las leyes, pero sí quiere conocer cómo es el tema de las multas. Ahora vamos a hablar acerca de eso. Ni la Junta de Condominio, ni el administrador, ni siquiera la comunidad de propietarios convocada válidamente y sesionando válidamente puede establecer multa. Y esto porque respondemos a un precepto constitucional que nadie puede establecer sanciones ni colocar penas que no estén previstas en la ley. Eso lo establece la Constitución Nacional y es un principio general del derecho. Hay un aforismo latino que dice nula pena sin el eje. No existe, la sanción sería nula si no existe una ley que así lo establece. Entonces, no podemos pasar por encima de la Constitución Nacional. Si eso está en un reglamento interno, ese reglamento interno es nulo, no es válido, y es nulo de nulidad absoluta porque también se dice que cualquier autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, eso también es un principio de derecho. Entonces, lo que yo puedo recomendarle a la vecina es que siga pagando su condominio, que no pague esta multa porque es ilegal y que si no le aceptan el pago por alguna razón proceda a establecer o a hacer algo que se llama una oferta real de pago. Una oferta real de pago es que ir al tribunal y consignar el dinero que se adeuda explicando que de ese aviso de cobro donde aparece esa multa, ella se niega a pagarlo por cuanto no es legal establecer esa multa, aun y cuando se haya acudido o se haya establecido como un aporte voluntario. O sea, no importa el nombre que se le pone porque siempre va a privar la realidad sobre las formas. Y eso que se llama aporte voluntario al condominio que está disfrazado, lo cual disfraza una multa, no es legal. Muy bien pudiera hacer un informe por escrito, señora Mercedes, donde le explica a las personas el rechazo que tiene para acceder a esta sanción. Primero, no causada y segundo, que es ilegal. Y si ellos no atienden esas consideraciones, pues nuestra recomendación justamente es que usted haga la oferta real de pago y ese pago de condominio se le tendrá válido. El tribunal tendrá la oportunidad de llamar al administrador o a la junta de condominio para que pueda a su descargo presentar las respuestas que alguien tenga sobre la consignación que se hace y demostrar hasta qué punto es válido. Es posible que si ellos alegan que eso está previsto en una asamblea de copropietarios, posiblemente haya que ir a prueba. Y en el momento de ir a pruebas, pues eso se convertirá en un juicio ordinario y el tribunal tendrá que decidir. Esta es una solución bastante onerosa, bastante encorrosa, porque no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Pero, como siempre les decimos, este es el último intento que se puede realizar para permitir que, para impedir que se cometan desafueros como este que se está intentando a través de una, lo que llevamos nosotros, una multa disfrazada. No solamente por la forma en que se está tomando, sino también por la cantidad. O sea, estamos hablando del monto de 10 recibos de condominio en dólares. Y vamos a suponer que cada recibo de condominio tenga un pago, y no se dice cuál, si es el último, es el primero, pero que se paguen 30 dólares. Estamos hablando de una multa de 300 dólares. Hay que ver la cara a una situación como esta. Vuelvo y les repito, a mí me parece loable que una comunidad quiera ejercer ciertas sanciones administrativas o alguna potestad sancionadora. Pero es muy, muy difícil que se haga en contravención con la ley. Entonces, esto en este caso no es permitido. ¡Gracias! ¡Gracias!